¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos, ganan. Vamos, tiros, dale. Si. Lo, un poco aquí. Figueroas. Vivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. Ganamos, ganamos. Ok. Ten. Si. Si. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! 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 Tomé, Tomé, Tomé. Se va fuera yo Dale! ¡Dale! Si, un hombre! ¿Qué? ¿Dale? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Miti? ¿Midi? Solo Véa, solo. Claro, claro. Va para arriba, va para arriba. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Calo, calo! Toma, toma. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Está muy hecha? No. Ahora tenemos... ¡Cale! 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 ¡Memela de línea! ¡Cono! ¡Cale! ¡Está ahí está, hola, Mariano! ¡Fuera, eh! ¡Ahí está, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Chicá! ¡Bien, truco! ¡A experiences, Ben! ¡Ahí, Cone, 10 horas! ¡C Emily, T Shah, amigo! ¡Ahí! ¡Este córrego hasta la vuelta! ¡Fuera, refaiera! Si! ¡Fue follow y fofo hace! ¡Las gasean también! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y por he zape, allí! ¡¿Bien! ¡Bien! ¡S功! ¡ time! ¡Las gasean! ¡ orden! ¡Se gridan! ¡Detente, Congo! ¡Oh! ¡Bien estado, buenas! ¡Buena, Freddy! ¡Bèce, cada items! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien como! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! Bien, Carlito, bien. Bien, Carlos. ¡Vamos! ¡Salí! ¡Salí! ¡A buscarse de aquí! ¡Bien! ¡A buscarse de aquí! ¡A ver si dale! ¡Tengo doble acá! ¡Tucho, tuyo, tuyo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡A ver! ¡No hay nada de ninguno! ¡Vale! ¡Sí, cariño! ¡Gargo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Muy bien negro, muy bien negro. Bien, bonito, bien. Sí, sí, bien, bonito. Niña. Sí, sí, bonito, sí, bonito. Dale, 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 dale. Apretalo, apretalo, que tienes. Dale, dale. ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! ¡Buenos! Cerrá, paniano, cerrá un poco. ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Largo, vaya! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, bien, cariño! No anticipamos acá, ¡Buenos! ¡Buenos, bien, cariño! ¡Ojo no quedan mal parados! ¡No anticipamos, eh! ¡Buenos! 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 ¡Y, J.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. ¡Gol! 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 ¡Ahí le voy! ¡V grabbed Verde! ¡Gol, grabé! ¡Bien, Debe, bien ganado numero 2! ¡Que Victability! ¡Fuega! 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 ¡Fuega, está ya! ¡Tranquilo! Había de María de Cuamera, ahí la llamamos... ¡Está perfecto, está perfecto! ¡Negros, negro! Ahí estaba, sí, ahí estamos perfectos. ¡Por la falta! ¡Por la falta! ¡Vuelta! ¡Acociate! ¡Vuelta! ¡Listo! ¡Ocho, ocho pago! ¡Ocho pago de ocho! ¡Entre, entre! ¡Voy, uno, uno! ¡Listo, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fíjate, pelota, vos quedate a Dinero. ¡Dale, dale, seguimos! ¡Dos, dinero! ¡Fuera! ¡Solos, solos! ¡Solos, solos! ¡Está bueno, ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡No hay bien la última, pero estamos bien, eh! ¡Fuera, Fancho! ¡Estoy solo, eh, boludo! ¡Acompañe! ¡Estoy solo, pelota, eh! Cero. ¡Cero! ¡Vuelta, Craig! ¡Bien, estaba bien! ¡Colo! ¡Colo! ¡Quedate ahí, Mariano! ¡Quédate ahí! ¡Horrible! ¡Bien, cargo! ¡Bien! ¡Bien, cargo! ¡Bien, cargo! ¡Vamos acá! Estoy acá bajo 8, tranquilo. ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Calvo, está solo, eh. ¡Eh! 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 ¡Dute! ¡No puede dejarlo, que no juegue la pierre! ¡Ahí está perfecto, Melvin! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Más cerca, más cerca, tú te... ¡Muchas gracias! 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 ¡Claro! 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 ¡Fey izquierda, dale! Listo, tengo morir. ¡Adelante, Fey! ¡Claro! ¡Depatida! ¡Depatida, carajo! ¡Lunches! ¡Chucha a tu madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Arcaché! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, buena, buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Están obligando a todos los corredores! ¡Las marcas ahora que están quietos! ¡Volando! ¡No, bien! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, vamos! ¡Claro! 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 ¡P Breed los Burns, x4 ¡Dale, de vuelta! ¡Dale, dale! ¡No cubran! ¡Panda! ¡Vení! ¡Dale! ¡Dale! la espalda la espalda si, si, si vamos afuera uno, uno, uno otra, otra hay que volver con vuelta Calvi, Calvi 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 esperá, peli, esperá izquierda ¡Gracias! 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 ¡Agustar caro! ¡Gracias! ¡Ay tener que estar aquí! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Los dos! ¡No, no, no! ¡Todo pasa por el 13! ¡Todo saca con el 13! ¡Vale, andale! ¡Vale! ¡Vale! ¡La vuelta! ¡Vale, vale! ¡Palo! 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 ¡Jonse! ¡Pie! 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 ¡Penvio! Un poquito más. Mariano! ¡Aganthème vosles! ¡Vale! ¡Pale! ¡Goló! 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 ¡Goló, qué buena! ¡Goló está bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Bien, Lucho! 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 Corra frío. ¡Parece, para! ¡Anda! ¡Anda! Seguimos a abrir, Segui, si no... Segui, fíjate. Segui, si no... ¡Suscríbete! 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 Un minuto, uno más... ¡Ven, ven, ven! Bueno, ordenenmos ahora, volvemos Fede, Tite, volvemos todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Adelante Capi! ¡Dale que era último! ¡Dale que era último! ¡Dale! ¡A ver que no! ¡Acá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fantaz! 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 Gracias. 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 ¡Bien! Veo, ya. ¡Bauen! ¡Aruelo, ya, ya! Venívar Tvsk, adoro Tvsk... Venga, 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 venga ¡Vamos! Dipites. Ahora en el medio de movilidad Cuidado, chiquito, chiquito Cerca de las marcas los demás Sí, sí, sí Bueno, si no Más atrás ahora Moni, 15 Ute, 6 Viene acá, viene acá Un único ayuda, chiquito Sí, sí Sí, sí Y no, muñe Inocente Polinesios, Polinesios Vengamos, Polinesios Vengamos, Polinesios Bueno, mira la pelota Bueno, mira la pelota Bueno, mira la pelota Bueno, mira la pelota Bueno, ahí, saca la pelota Más allá Más allá Más allá Más allá Marca de bomba a distancia ¡Vamos! ¡Mori! 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 ¡Sí! 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 ¡Muchas! ¡Ahí fuera! ¡Fue otro gol! ¡Dale Nano! ¡Dale! ¡Se quedó fuera! ¡Fue él! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mori! 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 ¡Mori ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, carajo! ¡Alérgico, uno! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Cierto, cierto! ¡Oooooh! ¡Sute, sute! ¡Gol! 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 Es blanco, es blanco. Es blanco, es blanco, es blanco. Es blanco, es blanco, es blanco. 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 Es blanco, es blanco, es blanco. ¡Campio! No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Arcos! ¡Ey! Ahí, cambio, Barqui! ¡Marqui! ¡Dale, a cielo! A cero. Bueno, juez! ¡ BUENO, MARCO, MARCO! ¡CÓMO QUE NO! ¡CÓMO QUE NO, BOLU! ¡PUEN ES QUERASH! ¡Buenas gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Alto sí, Marco! ¡Se hicieron la misma la paga pasada, por favor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Listo! ¡Va aquí! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Distancia! ¡Pedí distancia! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale!